Ya llegó el Apple Event 2023 y con ello la presentación del iPhone 15. ¿Están listos compañeros? ¿Cuánto vamos a gastar si queremos el iPhone 15? Ahorita les voy a platicar. Este nuevo dispositivo de la marca contendrá muchas más mejoras que sus antecesores. Se podrá ordenar a partir de este viernes y estará disponible una semana después. La versión regular estará costando poco más de $14,000 pesos. El Plus casi $16,000, el Pro casi $18,000 y el Pro Max más de $21,000 pesos. Más o menos en eso andarán los precios. Así que para que vayan, no sé, rompiendo el cochinito, ¿qué vamos a hacer con la tanda, con la cundina? ¿Cómo lo compramos? Está carito el iPhone, ¿no?